Para la parte de juzgamiento y jurado, en la noche de pre-final, tenemos un cuerpo de jurado que va a escoger 10 calypso y 15 roadmarchs que están clasificadas de parte pre-final para el final. Nos optamos para mantener esa manera conocida tradicionalmente, donde hay 10 calypso y 15 roadmarchs y el cuerpo de jurado lo va a juzgar y ahora hay 4 canciones que están pasando por ahí. Para la parte de la noche final, nos vamos introducir un sistema nuevo de juzgamiento en la onda con cada banda que está presentando en la noche final va a presentar un miembro de jurado. Entonces, supongamos que nos tenemos 3 bandas con Takaiden en la parte final, nos va a tener 3 jurados, cada uno tiene un representante de la banda correspondiente. Entonces, logicamente, en el momento en que la banda está tocando, su jurado no tiene derecho de voto. Entonces, ahora nos queda con 12 votos aún, desde otros 12 jurados. Arriba de 6, nos está adoptando el sistema olímpico, en la onda con la puntación más alta y es una puntación más alta, también de acá ya fue. Entonces, ahora nos tenemos un mejor balance del cual cuando trata el resultado de jurado. Eso es lo que nos está introduciendo aquí, ¿no? Entonces, a partir de la pre-final, nos tenemos un mejor balance de jurado, ¿no? Nos tenemos un mejor balance de jurado, ¿no? ¿Cuál es la gente que está, lógicamente, calificada, que tiene conocimiento musical, que tiene conocimiento también de cultura? Entonces, creo que eso es algo muy importante para nosotros. Y, lógicamente, mes costos, para la noche final, nos está pidiendo, y, lógicamente, sacando un requisito también, que nos está poniendo en arriba a todos los participantes de la banda, que cada mes se pueden presentar también un miembro de jurado, que se puede calificar y que se puede presentar en la representación de la banda para hacer trabajo de jurado. Gracias.